Saludos y bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre el tiempo. Estaremos analizando sobre la tormenta Beryl que se encuentra en aguas del Atlántico. Estaremos analizando su trayectoria en el Centro Nacional de Huracanes. También estaremos analizando sobre las guías meteorológicas. Les recomiendo que se queden hasta el final del video para que puedan tener precaución acerca de esta tormenta llamada Beryl donde podría convertirse en un huracán. Antes de todo aprovecho para decirles que se suscriban a este canal que activen la campanita para que el video les llegue rápidamente. También les pido que aporten un me gusta a nuestros videos. Podemos ver que la tormenta Beryl en cualquier momento podría convertirse en un huracán. Vemos que tiene unos vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora aproximadamente. Presión central mínima de 998 milibares. Movimiento oeste de 23 millas por hora aproximadamente. El Centro Nacional de Huracanes nos dice que este posible huracán podría penetrar sobre las antillas menores. Les repito, podría cruzar cerca o sobre las antillas mayores como huracán mayor. Dirigiéndose hacia el Caribe también cruzando cerca o sobre Puerto Rico cruzando sobre la parte sur de la República Dominicana y Haití. Podemos ver que podría cruzar como huracán mayor sobre la parte sur de Puerto Rico, sobre la parte sur de la República Dominicana y Haití. Continuará como huracán cruzando cerca o sobre Jamaica. También podemos apreciar que podría cruzar sobre la parte sur sureste de Cuba. Vemos que esta otra posible formación ciclónica en las próximas 48 horas tiene un porcentaje de 30 y en los próximos 7 días un porcentaje de 70. Vemos que esta posible formación ciclónica también podría dirigirse hacia el Caribe. Las guías meteorológicas nos muestran algo similar al Centro Nacional de Huracanes donde podría cruzar cerca o sobre las antillas menores. Dirigiéndose por la parte sur de la República Dominicana cruzando también por la zona sur de Puerto Rico, Haití y sobre la zona sur de Cuba cruzando cerca o sobre Jamaica. Estas zonas deberán estar bien informados para que puedan tener precaución acerca de este posible huracán mayor. Las zonas de Sudamérica, especialmente Venezuela y Colombia, deberán estar bien informados para que puedan tener precaución. Donde vemos que las guías meteorológicas nos muestran que en las próximas 24 horas podría ser un huracán categoría 2. En las próximas 48 horas un huracán categoría 3 hasta un huracán categoría 4.